Y ese pañuelo de la seda caray me lo trajo un marinero con la boquita de fresa caray y los ojitos de cielo y besos de ron y de plantas en estos labios me dan y estoy haciendo la cuenta que haré para que no muerba la mano mis brazos son las amarras de tu querer marinero yo soy la bahía tu eres salvador no me dejes niño que sin dudar me muero no me dejes no me dejes no me dejes caray yo te lo aviso primero que tengo número dos caray pa' cinco o seis marinero tanto tenderle los celos como un arde pescar que se atregao al anzuelo no me dejes no me dejes secuestrar mis brazos son las amarras de tu querer marinero yo soy la bahía tú eres salvador no me dejes niño que sin tu querer me muero yo soy la bahía tú eres el valero no me dejes niño que sin tu querer me muero yo soy la bahía tú eres el valero no me dejes niño que sin tu querer me muero no me dejes no me dejes no me dejes no me dejes Gracias.